Si usted es una de las personas que les gusta ayudar a los discapacitados, sígalo haciendo. Solo fíjese que no sea uno de los de en la mira con cariño. Acompáñame a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué se lo quiere llevar? ¿O no porque me mira mal se lo quiere llevar usted? Ah, no, no, ¿cómo sí? ¿Qué le pasa? Es mi mochila. Pero es mío, ¿por qué? Solo que me mira así malo se la quiere llevar. ¿Usted por qué anda buena no sea así? Hágame un favor, espérenme. Ahí hay una cámara, mire, es una mirada. Usted es tu mijo de la vez. Yo no me lo imaginé. Es una broma, venga, salúdeme a la cámara. ¿Qué le pasa? Es mi mochila, ¿por qué? No, pero es mi mochila. Solo que me mira así malo se la quiere llevar. ¿Usted por qué anda bueno? No, pero ya no. No, pero es mi mochila. ¿Qué le pasa a vos? Es mi mochila. ¿Pero por qué te la querés llevar? No, pero eso es mi mochila. ¿Por qué te la querés llevar? Eso que me miras así. Ustedes porque andan caminando bien muchas, no sean así. Hágame un favor, mira pues. Ahí hay una cámara, salúdame a la cámara. Vete la coquería. Saluda, decía adiós, decía adiós, decía adiós. ¿Qué, qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esa es mi mochila, mano. Solo que me miras así, te la querés llevar. Vos vas caminando bien, mano. No seas mala onda conmigo. Ay, colegas. ¿Qué? ¿Qué le pasa? No, la verdad se la iba. Es mi mochila. ¿Por qué la quiere agarrar? Solo porque me mira así, malo. Ustedes porque están caminando bien. No sean mala gente, no. No es abusivez. Sonríeme a la cámara, la mira con cariño. Es una broma, señora. Allá está la cámara. Dígame adiós, adiós. Adiós. Ay, me dan ancho. ¿Qué le pasa a usted? Bueno, vengo para acá porque se la quería llevar. Hágame un favor, regáleme una sonrisa para la mira con cariño. Es una broma. Tírele un besito, la gente. Un besito. Ay, se ve. Que le vaya. No, 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 no.